Yo siento el flash, creo que nos persigue nada, no quiero hablar, levántate y diles que yo quiero paz y ellas lanzan misiles Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí reaccionando de nuevo Y como habéis visto al principio tenemos una promoción activa, vale, ya sabéis que lo que buscamos con las promociones es llegar al máximo número de gente posible Por lo tanto si os ha gustado ese pequeño fragmento que habéis visto al principio del vídeo pues agradecería que os pasaseis por el link de la descripción y le dieseis el máximo apoyo posible Si queréis informaros de cómo va el tema de promociones en el canal podéis seguirme en Instagram que está por aquí abajo y hablarme, enviarme un mensajito directo por ahí y yo os explico con todo el gusto Dicho esto y sin mucho más que añadir, la reacción que os traigo hoy es a Night Lover de Monkey junto a CRO Así que bueno, en Monkey y CRO pues tiene que ser un puto temazo, vamos a verlo y os voy comentando Ya sabemos, Outer Space, distribuidora de esta gente, vamos, una bestia Outer Space Outer Space El beat es una auténtica locura O sea, el beat, el beat es locura Mola mucho Y el rollo que le está dando ahora mismo Monkey Es una puta locura O sea, no sé tío Lo que más me ha molado, yo diría que ha sido el efecto ese que meten de un lobo O sea, es él básicamente haciendo, uh, uh, ¿sabes? Pero me ha molado que flipas, la verdad Todo sale mal, ella es la madura, medio enemigo, arroba, amor, su joya para poder pagar La tengo en el maletero, porque está peor más Acuérdate, son las doce y los vampiros salen a cazar Hay luna llena, así que nada puede salir mal Qué guapada, tío El efecto ese del lobo es lo que más me mola, vamos O sea, le da un efecto muy chulo, tío Voy cayendo otra vez No sé qué nos pasó Tal vez fue aquella vez Que todo se apagó Ya no puedo Un señor temazo de momento, eh No hay tiempo en mi reloj Ya no hay nada Ya no hay nada Busco billetes, soy en el party Todos están buscándome Llevo mi Molly, llevo mi Sonic Llevo todo para que se alfre Y le pregunto si iré a volver Chica, te juro, no sé qué hacer El videoclip, eh, es un videoclip sencillo Lo único que tiene así de novedoso es que le han metido como dibujitos y tal De vez en cuando, que molan bastante Pero ya os digo que el tema en sí Es canelita en rama, oye Canelita en rama Me está molando No sé, además Mola, mola el El trasfondo que tiene al fin y al cabo Y no sé Para mí es muy chulo de momento Es guapísimo, es guapísimo el rollo que le han dado O sea, y al fin y al cabo es una letra de amor Bueno, de amor o desamor Y... No sé, es típico Pero lo que es el estilo Se ha visto muy pocas veces A mí sinceramente me mola mucho El día de hoy El equilibrio que tengas el día de tu funeral Iba a matar La noche me llama La sangre me empezó a acostar Estoy yo en mi cama Creo que me empezó hasta a odiar Pensaba que iba a romper Y iba a ser espectacular Yo ahí Hubiese puesto que rompiese la canción Pero sin voz O sea, lo que es el beat Hubiese molado mucho Bueno, tío Pues sinceramente Un señor Un señor Un señor temita Un señor temita Chicos, pues hasta aquí la reacción de Monkey Junto a CRO Con su canción Night Lovers La verdad es que me ha parecido bastante espectacular Me ha parecido muy buena canción Una canción con un estilo diferente Y que se ha escuchado bastante poco En el ámbito general de la música actual Y nada Muy chulo Muy chulo Así que me voy ya Me voy ya Un saludo Y venga Alt F4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!